Un lujoso country de Carmelo, en Uruguay, perdió su calma habitual durante la madrugada del viernes luego de que un grupo comando irrumpiera en el lugar para, en pocos minutos, robar tres casas cuyos dueños son argentinos. Una de ellas pertenece a Hugo Caputo, hermano de Luis, el expresidente del Banco Central. Fue un golpe feroz que sembró preocupación entre los habitantes del lugar. El despliegue que se realizó durante el asalto fue increíble. Una decena de hombres, a bordo de lanchas, llevó adelante el robo de alto calibre. Según pudo averiguar TN, los ladrones mantuvieron cautivos durante una hora a la hija y al nieto del hermano de Caputo. Además, las informaciones indican que las lanchas partieron desde la Argentina. Lo que no está claro es si lo hicieron desde Buenos Aires o desde Entre Ríos. No hubo heridos. El dueño del barrio privado es Eduardo Pacha Cantón, un empresario argentino vinculado con la Ruta del Dinero K, que no estaba allí. Hubo un dato que llamó la atención, por lo que informan fuentes policiales. Los delincuentes buscaban a un empresario puntual, pero no lo encontraron. Según el director de la fuerza, los ladrones habrían entrado por Puerto Camacho, Lindero al country y también propiedad del empresario. En su fuga, los ladrones descartaron ocho pares de esposas, dos cargadores con 49 proyectiles calibre 243 y uno con 14 proyectiles. Los delincuentes descartaron proyectiles. Además de la de Caputo, las otras propiedades también son de familiares argentinas. El dinero que se llevaron los delincuentes se estima en, tras lo sucedido, la administración del country emitió el siguiente comunicado oficial, suponemos están al tanto de los hechos sucedidos en el club de campo El Faro. La demora en este comunicado obedece a no dar falsas, equívocas y confusas declaraciones del hecho. Hay una investigación iniciada por gente profesional. Por suerte, estamos recibiendo la colaboración de las máximas autoridades y vamos a tener que esperar a que concluyan las mismas. Por nuestro lado estamos trabajando para reforzar y reestructurar nuestra seguridad. Lo sucedido sobrepasa la seguridad existente. Seguramente obtenido el resultado final de las investigaciones podamos trabajar conjuntamente con organismos oficiales para diseñar una seguridad para el barrio acorde a los momentos que se están viviendo. Los mantenemos informados. La administración La administración ¡Gracias!